Muy bien, muy bien. Bueno, el tiempo de comenzar, muchísima información, así que vamos. Vamos a empezar con la noticia del día, noticia que se dio muy temprano esta mañana cuando los usuarios de la línea C de Subterráneos quisieron tomar esta vía, como todos los días, para llegar a sus trabajos. No pudieron hacerlo porque estaba interrumpida por un grupo de trabajadores que pertenecen a un nuevo gremio y ellos se oponen a las nuevas máquinas expendedoras de boleto. Pararon la línea todo el día, mirá. El día martes de la semana pasada tuvimos una reunión en la subsecretaría de trabajo del gobierno de la ciudad con una serie de denuncias de anomalías dentro del servicio de subterráneo, llámese mantenimiento, llámese falta de personal para hacer algunas tareas, llámese tareas que salen del subterráneo y se hacen en otros lugares mientras que se podían hacer acá. Y el acta que firmaron hace el día 26 de mayo, en el cual la empresa Metrovías dice que va a bajar 42 máquinas expendedoras y de recarga de boleto. Este conflicto arrancó hace 10 años atrás y tuvo una solución en su momento, parcial, porque parece que esperaban 10 años para retrotraerlo. En aquel momento bajaban módulos más que lo que hacía, la gente ponía dinero y le sacaban la tarjeta de cartones. Hoy, debido a la sube, estas máquinas lo que van a hacer, van a recargar automáticamente las tarjetas. Pero, como fue hace 10 años atrás, y lo es hoy, van a suprimir puestos de trabajo. No quiero decir que vayan a echar a nadie, pero donde había 5 bocas de expendio, o acá en Constitución, donde hay en el Holder Roca, 7 bocas de expendio, seguramente va a haber una o dos. Entonces son 5 puestos de trabajo que se van a perder. Y si vos lo sumás a las 120 boleterías que hay en toda la red, son, como mínimo, 120 bocas de expendio, o sea, puestos de trabajo genuinos, que se le puede dar a una gente que está desocupada. ¿Vos tomás upte normalmente? Sí, todos los días. ¿Y hoy te complicó muchísimo? Demasiado, sí. Mucho, media hora esperando el bondi, es un desastre. Me complicó toda la mañana. ¿Y qué pensás? Ya llegó una hora de atraso. No hay mucho que hacer, esperar la fila y el colectivo. Ya sabía que estaba colgado. ¿Cuánto tiempo de demora? Y ahora hay que ver hasta que me tome 59. Hasta ahora venía bien, pero... ¿Y en el laburo qué te hizo? No, salía un poco antes.